La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios ¿Qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? La inspiración divina de la Biblia significa que Dios mismo es el autor principal de estos libros Aunque utilizó para escribirlos un instrumento humano El autor humano escribe con su estilo pero bajo la inspiración divina De modo que lo que ha escrito realmente es palabra de Dios Al escritor sagrado se le llama agiógrafo La Biblia es un término procedente de la palabra biblón Que significa rollo, papiro o libro Y de la expresión griega tabiblia taagia Tabiblia taagia que significa libros sagrados Fue escrita por unos 40 hombres en un periodo de unos 1600 años El primer libro de la Biblia se llama el Génesis Fue escrito alrededor del año 1445 antes de Cristo El último libro de la Biblia se llama el libro del Apocalipsis Entonces escrito alrededor del año 90 y 96 después de Cristo Originalmente se escribió la Biblia en hebreo En arameo y también en griego Esas son las lenguas en las que se escribe la Santa Biblia La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna Porque es palabra de Dios 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 Gracias por ver el video